Gente, saludos nuevamente y ahora me encuentro en Nintendo Switch de nuevo o nuevamente y quiero hacer los millonarios, pues como ya llegaron los mods, pues vamos a hacer los millonarios Sencillo, estamos en el mapa, en el menú principal, vamos entonces aquí a donde dice navegador de mods Entramos, normalmente ese mod aparece ahí que es el GGMS Money Truck and Trailers Le damos a suscribirnos que es apretando la X, el va a cargar y que se yo Luego te va a aparecer si lo quieres activar, ve que ahora dice si, te va a aparecer así, te va a aparecer que no Aprietas la A, te va a decir que sí, ya está el mod activado ¿Quieres poner ese dinero en tu partida regular? Pues te vas a tu partida donde tienes lo normal Este, nos vamos a continuar, que era la partida que yo estoy en nivel 2 y tengo 3.850 dólares Nos vamos para allá Ya cargo la partida, estamos dentro del almacén y voy a ir a la tienda de camiones Voy a la tienda de camiones y me aparecen estos camiones que están aquí Y si se fijan, están desde 10.000 dólares, 100.000 dólares, un millón o también viceversa para eliminarlo Yo quiero ser millonario, ahora mismo si se fijan arriba de mí, allá arriba, vamos a verlo así de cerquita ¿Ves? Tengo 3.850 dólares Si yo compro este que está aquí, que es el de un millón Lo compramos y vamos allá arriba de nuevo Vemos que tengo un millón Un millón, tres mil, no estoy claro, no estoy claro Espérate, espérate, espérate Un millón, tres mil ochocientos cincuenta Ahora sí, un millón, tres mil ochocientos cincuenta ¿Quiero tener cinco millones? Pues compro Uno, dos Ahí me pasé Compré 10 Compré 10 ¿Qué pasa? Tenemos 10 Esos camiones ahora se van a quedar aquí en el almacén Deja a ver si esto, que el control no está muy bueno Pero dice, fíjense, lo tenemos aquí en el almacén ahora todos En el almacén de camiones Ah, pero Efren, eso me está ocupando espacio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya están ahí, ya tenemos el dinero, tenemos los camiones Vamos aquí, algo muy importante Si usted, si usted quiere Si usted quiere que esto le funcione Es muy importante Que le dé like a este video Y se suscriba Si usted no le da like a este video en YouTube Y no se suscribe Probablemente el mod no le va a funcionar Así que, dicho eso Nos vamos entonces a volver al menú principal Ay Dios, si el control funcionaba Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vamos a volver a menú principal Ya nuevamente en el menú principal Volvemos entonces a donde decía navegador de mod Control Mando Vamos de nuevo a donde dice navegador de mod Y vamos a darle a la X Y anulamos la suscripción Este proceso, si usted lo quiere dejar activo Y no le molesta tener los camiones en el almacén Usted no tiene que hacer esto Ya tiene el dinero Y lo tiene allí Pero mi recomendación es que si ya tiene 10 millones No necesita más nada Volvemos aquí Y le damos a la X Y anulamos la suscripción Lo aceptamos El mod se va a desinstalar Y no pasa nada Entonces, ahora volvemos a la partida Y vamos de nuevo a continuar Fíjense arriba Siguen estando los 10 millones 380 Los chavos que teníamos Vamos aquí Vamos a continuar Entramos de nuevo a continuar Y me va a decir que falta un mod Que es el mod que ya El GGMS Money Trucks and Trailer Que es el que estábamos usando para el dinero Le damos a cargar partida Aunque falte ese mod Que es oprimiendo La partida vuelve y carga Ya cargó nuevamente Y si te fijas arriba ¿Qué dice ahí? Que tenemos los 10 millones Kusuyukuku Kusuyukuku Pero También No tenemos el almacén lleno de camiones Tenemos solamente la Chevrolet Que fue la que me traje Y si vamos para afuera Ya vieron que tenemos el dinero Espero que esto te funcione Recuerda que si te da problemas Es porque no te has suscrito al canal Y no le has dado like Recuerda que te quiero Este es el canal de Frenel de Tati87 Y bienvenidos a los de Switch A tener los mods Recuerda que te quiero Se cuidan Gracias por ver el video